La bodega Veneno, cuidado que se vienen tragedias Es verdad, Lenora bebe veneno No, no, pero bebe veneno O la envenenan, porque tiene pinta De que se casa con Edgar y estar en la boda Celebrando, como hago para que Beba veneno, es que ella no sabe que tiene Que beber, ay va, que dramón, no Lenora bebe veneno, y que, y que Dice esta quien es, es verdad Claro, es que nunca se ha casado, a ver Boda, contento, feliz, nos casamos Esto así no es, eh Solo se puede poner a uno en el veneno A ver, Lenora, hija mía, ¿con qué te quiere casar? Y ahora ve que ha muerto Y ahora dice, sí, pues me voy a matar Vale, 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 porque no podía más Claro, claro, no podía No podía seguir viviendo mientras Edgar no estuviera en el mundo Con ella, claro, ahora sí, ahora tiene sentido Vale, 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 es que también como me han puesto Al pringao ese, digo, al Phineas Digo, pues no, no sé que hace Que no me cuadra, vale, 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 vale Vale, 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 vale